Más de 750 denuncias se presentaron ante el Ministerio Público, sindicando al Registro Nacional de Personas RENAP de supuesta falsificación de documentos, falsedad ideológica, falsedad material y alteración de estado civil al momento de tramitar el documento personal de identificación de PI. Así mismo dieron a conocer que al menos han conocido más de 10.000 casos similares. En muchos de ellos se vieron involucrados empleados del RENAP. Un ejemplo se registró en Retaluleu, donde trabajadores de dicha institución supuestamente manipularon información interna para generar un certificado original, pero con datos falsos. Por este suceso hay cuatro personas que están siendo ya procesadas.